qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el coyote así es amigos como muchos sabemos yo anteriormente les subí un vídeo al coyote donde andaba con marquitos toys este que el coyote dejó que marquitos moviera su camioneta recién salida de la agencia sin antes manejarla él pues bueno el día de hoy pues esta misma persona cantante para las personas que no sepan pues literal coyote se enojó con sus músicos con los de la banda porque no se sabían una canción que era 100% que la tenía que tocar en sus conciertos sí o sí triste recuerdo se llama esta canción que como tres veces o cuatro fue que se equivocaba la banda cada quien agarra por su rumbo hasta se escucha o se ve en la expresión de él decirles si no la tocan bien los voy a correr al uv así es amigos así que a continuación les dejo el vídeo para que ustedes mismos vean qué fue lo que pasó en ese evento fue un palenque así que a continuación se los dejo y despide a todos sus músicos en plena presentación los músicos ya no sabían qué hacer el coyote y piensa que es pan comido aquí cada quien iba por su rumbo no 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 si no 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 Y bueno amigos pues al tercer intento el Cuyote logra que sus músicos, su banda Logre cantar y tocar esta canción que obviamente pues es un tema bastante, bastante bueno Que el Cuyote pues no le puede faltar en sus conciertos, en sus eventos Recordemos que el Cuyote es un artista este muy, muy, muy importante Esto es el regional mexicano en la banda más que todo Que su voz y manera de cantar es muy, muy, muy buena Y pues obviamente yo creo que a muchos de los que están viendo este video les gusta Tan siquiera una canción de él y la manera en la que las canta más que todo Así que dejen sus comentarios que es lo que opinan al respecto Obviamente nunca se portó grosero pero obviamente quién no se va a molestar por algo que ellos Si la banda se equivoca, si uno en la banda golpea a alguien La culpa se la echan al Cuyote, ¿por qué? Porque es la persona, la figura, es la imagen principal del Cuyote Entonces ese es el problema Pero bueno, todo se solucionó, se leó totalmente bien Déjanos tu opinión, que es lo que piensas al respecto Estrela en sus comentarios, ya saben amigos Si les gustó este video, déjanos tu like Suscríbete, activa la campanita Comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar Para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido, adiós ¡Gracias!